qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y hoy vamos a hacer un pequeño experimento sobre todo por la cámara a ver si os gusta más con la cámara o sin la cámara viendo mi careto o no viendo mi careto bien hoy lo que vamos a hacer es hacer pvp yo que que soy malísimo en pvp pero en este juego está bastante divertido bueno te llevas hostias como panes seguro he perdido una de una de dos o sea he ganado una y he perdido una y aquí está el capitán del campo de batalla que aquí se hacen lo que es las batallas bueno esto es un tipo de pvp creo que hay más pvp más modos pero este es uno campo de batalla bien aquí lo que tenemos que hacer es veis la estatua está que está aquí en la foto bueno pues todo tiene todo bueno todo gira alrededor de ésta como veis aquí he participado en una pero esto es porque en él en el cambio horario creo que ha sido con el cambio de día sólo me ha contado uno bien vamos a buscar emparejamiento vamos a ver qué tal se nos da uy mira le damos a listo ha empezado súper rápido en su queda queda uno queda uno queda uno aquí venga 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 bien ya estamos dentro del pvp rapidísimo rapidísimo pues bien lo voy a explicar ahora muy sencillito porque está muy guapo o sea que no se explica nada bueno hay bueno cada cada equipo tiene una estatua grande vale de piedra que tienen que activo no tienen creo que son dos vale dos por equipo estas dos estatuas lo que lo que hacen es que los equipos tienen que activar la para que empiece a andar y una vez que empiece a andar llegará un punto en el que la estatua tuya romperá una barrera vale una vez que se rompa esa barrera ya tu equipo tendrá acceso al corazón que es una piedra gigante del equipo contrario y hay que destruirla para ganar y el equipo igual las estatuas se pueden romper así que hay que defenderlas bien cuatro tres dos uno adeante allí ve esto qué coño es o sea que se mete aquí un portal ir a la batalla o sea que es aquí ir a la batalla hostia esto no lo había visto yo esto es una puta mierda eh todo el mundo se ha ido para adelante casi todo mi equipo se ha ido para adelante eh vale vamos a no no a ver tenemos que ir para acá tenemos que ir para acá para acá para acá para para donde vamos para donde vamos equipo para donde vamos hostias bien aquí una estatua ha caído un guardián sacro vale mira esta estas son las estatuas vale que parece que ya están activadas voy a darle para allá bien bien aquí está mira toma venga eliminado mamón eliminado hay que viene que viene que viene para que viene para que viene para que viene para aquí yo toca distancia que no soy muy mal hay que me mata que mata que mata hijo de puta que me mata me mataron me mataron la puta piedra esa la puta piedra esa no que en pach y 42 que en pach y están muertos hijoputa este portal es una tontería ponerlo aquí yo no sé por qué no lo quitan en vez de seguir para adelante para que hay hay jugadores que ya estaban bastante chetos vale y que no aquí 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 vamos para acá vamos para acá vamos para acá por aquí hay enemigos hostia puta va cabrón vale 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 aquí tiene que haber alguien toma 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 venga venga bien bien muerto 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 ay coño que hago joder he mandado a mi guardián a tomar por culo vale fuera me han matado a mi guerrero eh me han matado a mi guerrero vale fuera venga 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 arrinconar los a esos perros arrinconar los arrinconar los venga arrinconar los venga hostia ve piña me ha pegado ese vaya piña me ha pegado este vaya hostia me han pegado me han quitado del medio vamos uff tengo que conseguir más más poder más poder eh vale nos han derrotado un sacro creo que es así que lo que tenemos que hacer es eeeh ir todos es que estamos bastante dispersos tenemos que que ir todos juntos mira a esto lo voy a coger yo por detrás eh iré a hacer tras tras ah no ya no ya lo han hecho tras tras mis compañeros pues bien tenemos que ir para acá vale venga a ver vale me he cargado uno me he cargado uno por fin coño hostia 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 tu puta madre quien coño me ha hecho tanto daño vale nos ponemos una bendita vale hable hostia me han curado muy poco hostia que tengo sangrado tengo sangrado eh tengo sangrado me ha puesto sangrado el cabrón voy a morir voy a morir porque tengo poca vida bien bien otro menos voy a poner aquí a las criaturas mías vale a ver puedo curarme ahí bien 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 recuperando vida recuperando vida venga a tope de power venga vámonos hostia hostia quien coño me ha estado por detrás que pero pero que coño ha sido eso quien coño me ha quien pache pero desde donde me ha dado desde donde coño me ha dado si estaba yo solo en la puta pantalla ay me ardea me voy a morir me voy a morir por los putos estos no se si vamos ganando vamos perdiendo creo que tenemos que destruir los sacros de ellos mira por aquí viene uno detrás por aquí viene un vale vale mira venga ahí ahí eh vale aquí se va aquí se está reuniendo toda la toda la historia esta a ver es el remolino este o que venga coño me está dando quien cojones me está dando en serio y ahora joder me pongo la venda me pongo la venda y resulta vea alucinante que alucinante esto es alucinante vamos a ver estoy cobrando como el que más aquí perdón te voy a sigo con la garganta mal el problema de de este tipo de pvp es que hay tantas cosas en pantalla que no sabes de donde te llueven las hostias no lo sabes no lo sabes voy a quitarlo de aquí que me estorba mira 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 el cabrón mira el cabrón toma perro mira que mira por mira mira por mira yo puta y encima yo que tengo una puntería paupérrima ay 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 que me coja ay que me coja curamos vea vamos a curarnos vamos a curarnos venga vamos a curarnos vea a tomar por culo joder con los putos remolinos eso joder con los putos remolinos uuuh eh 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 yo quien coño pone el puto cristal ese quien coño pone el puto cristal ese no vea como revienta eh muerto bien vamos otra vez para allá venga a ver esto ya es estamos avanzando eh eratiuk se está saliendo de la pelleja ah mira hemos ganado no gracias a mi eso seguro porque no he hecho nada es que de hecho creo que mira catorce uno catorce victorias siete muertes y siete no se que yo creo que he sido el mas flojo no ah no mira el yoreste ha hecho menos que yo pues mira me voy contento ha hecho menos que yo pues ya esta bien ahora lo que tenemos que hacer cuando salgamos de aqui es muy sencillo quieres continuar con la asignación de campo de batalla a ver vamos a darle aqui vamos a darle otra vez al campo de batalla vale mira esto cuando salga parpadeando tenemos que darle y nos meten vale nos dan toda la recompensa que hemos cogido como veis me han dado dos dos equipamientos amarillitos vale nos ha completado el cupo de jugadores no pasa nada y solo podemos hacer dos bueno tres de tres vale eso esta muy bien venga vale listo venga venga que quedan dos que quedan dos joder venga dos mas dos mas es que al quedar mira uno 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 solo uno solo venga venga por fi por fi que va que va que va se anula ah en el ultimo segundo sera hijo puta en el ultimo segundo la ha dado el cabron pues bien visto lo visto hay varios modos de juego yo pensaba que era el de las estatuas pero no a ver venga este cual es yo creo que este no este no es el de las estatuas porque las estatuas hay que activarlas y aquí estoy viendo yo como se están moviendo así que no este es igual este es igual que el otro a pegar hostias como panes y a romper no se que tengo yo que romper aquí a ver a ver aquí vamos a ver que tengo que hacer vale destruye el corazón a centrar protege el corazón a centrar vale tienen tienen que romper bueno aquí aparecerá un corazón bueno un corazón es una piedra le dicen corazón porque es porque es el centro o sea el centro de nuestro de nuestro equipo pero vamos vamos allá venga yo no tengo esqueleto coño aquí vale mira vale ahí no no a mi no me mate mira vale tenemos que romper a este tenemos que matar a este vale eliminado 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 no eliminado si que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen oh eh oh dios pero que coño es esto puto caballo de mierda no no eh eh uh curate 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 por lo que más quieras que estoy reventado que estoy reventado de la vida mira el cabrón este viene para acá viene para acá vale vale el nota este es el que pone la mierda esta eh hostia 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 que me revienta me revienta me revienta me revienta me revienta mago guerrero cura poder son muy buenos eh son muy buenos esta gente el enemigo es muy bueno pone pone el de esto pone la puta mierda hasta aquí el área para que nos haga daño el hijo de puta bueno lo que tiene que hacer es claro venga venga avanzamos avanzamos eh por detrás por detrás por detrás por detrás curate curate no no puedo curarme ahora si ahora si ahora si ahora si me estoy curando venga 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 me quedaba poquísimo para matarlo me quedaba poquísimo para matar al cabrón este venga a por ello venga coño ha pasado aquí que coño ha pasado aquí toma cabrón hostias vaya piña me han pecado me han pegado una piña el chisi star este es asesino y me ha reventado pero bien esta la perdemos chicos esta la perdemos uh joder macho joder me han caído a mi todas las hostias todas las hostias me las he llevado yo coño está un su puta madre tío y este otra vez para acá mira es que pone aquí el puto área que hace daño el cabrón eh mira joder es que es que no llega es que mi ataque no llega coño es que mi ataque no llega llega antes de él tiene más distancia tío tiene más distancia el tío joder macho joder son muy buenos jugando y son y están muy bien preparados para jugar o sea están muy bien equipados a mi me linchan de una tío de una a mi me linchan de una voy a tener que que utilizar otras skills que la pone esto de mierda esto aquí vale joder están poniendo áreas por todos lados no podemos pasar con su puta madre joder con las putas áreas de mierda esto es lo que voy a hacer yo poner áreas o sea quien coño me está dando joder muerto tío quien coño me estaba dando es que no lo veo ni en pantalla no los veo que voy a tener que jugar en 28.000k o que no los veo tío no los veo curarme coño venga estamos perdidos esta la perdemos esta la perdemos porque nos están dando la del pulpo aquí nos están dando la del pulpo hostias increíble tío increíble me han pegado una hostia que me han quitado casi toda la vida entera increíble tío otra área aquí te lo juro por mi vida que el próximo el próximo el próximo pvp que haga voy a ponerme todas las skills de área todas las que tenga de área y a tomar por culo es que yo no sé quien coño me está dando venga venga seguimos venga seguimos venga venga quítate área coño que va tío que va quitan mucha vida quitan muchísima vida esta seguro 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 que es la partida donde voy a sacar la peor puntuación de todas voy a ser el último porque me están dando por todos putos lados a ver aquí puedo derrota claro normal derrota si es que nos han nos han pasado la churra por toda la cara los huevos vamos nos han pasado por la cara joder y o sea no me diga que no he quedado el último hay gente peor que yo en serio hay gente peor que yo mira si yo con lo mal que lo he hecho porque lo he hecho fatal lo he hecho bueno he sido penoso pero penoso si yo que he sido penoso he quedado el tercero de mi equipo con esto ya lo digo todo mira es que éxtasis no ha muerto ni una puta vez ni una ni una es una pasada bronce 63 vale voy a voy a recoger recompensa cancelamos a ver recompensa por aquí que me han dado por aquí una puta mierda verá bueno para romper está bien todo lo que sean materiales está bien todo lo que sean materiales está bien y habrá alguna que otra cosa que si que si me mejore pero bueno de momento no pues vamos a ver ahora bien vamos a ver ahora las habilidades mías porque lo que quiero es poner ya de esto habilidades de de zona vale mira esto buena habilidad de joder zonas de veneno y mierda fecha vale épica cadavérica vale 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 esto a ver esto hostia es que tengo muy pocas habilidades de área muy muy pocas muy pocas muy pocas bueno esta me voy a poner esta me voy a poner aquí ah no coño espérate agujas agujas venga esta la equipamos aquí de momento el ánima me voy a equipar aquí a ver aquí voy a equipar no voy a equipar aquí el ánima la equipamos aquí vale esto es que el problema de estas putas habilidades es que como veis pone espíritu de hueso rango 2 el máximo o sea ya no se puede hacer más daño con esta es una puta mierda es una puta mierda la verdad pica cadavérica y esta maldición mira maldición maldición esta si esta si la voy a equipar y me voy a poner aquí aquí venga y ya está ya estamos listos para nuestra tercera batalla y ahora espero si que si que por lo menos ganemos vale por lo menos o por lo menos yo mate algo que es que no he matado nada me han matado a mi siempre venga a ver cuánto dura esto bien ya estamos ya estamos estamos el ánima me la ha puesto más que nada porque para escapar simplemente para escapar me lo pongo escapo no me hacen daño me curo vuelvo pim pam pim pam y a repartir hostias tú verás tú verás como el hijoputa le va a dar el último segundo como la otra vez verás venga venga tu puta madre pues no pues nada vamos a esperar vamos a esperar a ver toca listo coño no me han dejado como es posible que en dos segundos que tienes que darle a listo diga no ya no se puede hacer el grupo porque 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 se ha salido o que no hay gente pues queda uno bueno esto bueno la papa a ver los horarios hay hay muchos horarios para este pvp están de dos horas a dos horas vale bien este se anima se anima se anima se anima uno más están apareciendo jugadores ahora sí bien perfecto venga uno vale tres y cuatro vale tengo que acostumbrarme a los botones que tengo ahora las skills porque porque seguramente me equivocaré aquí mucho 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 pero bueno no pasa nada vamos a darle caña a esto venga 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 hostias 30 segundos todavía para que empiece esto o que yo creo que aquí a más de uno le va lagueado para poder entrar porque aquí tendríamos que ser ocho no tres seis vale siete y ocho vale comienza la batalla venga chicos vamos 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 venga ahí hay que matar a la estatua esta de aquí supongo ahora venga ya pone ahí hostia mierda me he equivocado me he equivocado claro ya sé que me he equivocado ya sé que me he equivocado pues venga ahí va ahí va venga nos movemos nos movemos nos movemos luchamos y nos movemos lanzamos área ahí va hostia me han lanzado a mí me han lanzado a mí la misma área que yo he lanzado venga nos movemos nos movemos avanzamos y reventamos bueno a mí me van a reventar bien ahí va bien perfecto bien aquí aquí yo lanzando áreas yo lanzando aquí áreas guapas vale ¿qué están haciendo mis compañeros? porque están tan desperdigados ¡eh! estoy lanzando habilidades como gilipollas porque no sé es que ni veo ni nada vale vamos a ir para acá abajo pues aquí está la mayoría de del cachondeo mira ¡saca perro! ¡soputa! aquí tenemos que ¡toma! mira me ha quitado la muerte esa me ha quitado la muerte ¡ostia! ¡vale! ¡perfecto! guardián saco de derrotado ¡eh! ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ahí tiene mamona no ve no ve que no ve que no ve que la he la he cegado bien ahora estamos en su territorio estamos en su territorio ¡eh! ¡toma! ¡no! ¡no! ¡cúrate! ¡cúrate! ¡cúrate por lo que más quieras! ¡cúrate por lo que más quieras! ¡no mueras aquí! ¡no mueras aquí! ¡mierda! ¡escapamos! ¡toma! ¡a tomar por culo! ¡esa es mi muerte! ¡esa sí es que ha sido mi muerte! ¡perro! ¡toma! ¡cabrones! ¡venga, venga, venga! ¡que ahora sí, ahora sí! ¡ahora sí! ¡ahora sí! ¡ahora sí! ¡nos curamos! ¡venga! ¡cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡ocha! ¡no, no, no! ¡mierda, mierda, mierda! ¡ahí va bien! Hemos salido Nos curamos Perfecto, vamos Al combate Venga al combate Toma 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 Toma, venga, toma, venga, toma, 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 toma Toma Vale, a curarme, a curarme, a curarme Los estamos reteniendo bastante bien Los estamos reteniendo bastante bien Venga, vamos, para aquí, ahora, para aquí, ¿no? Bien, ahora este Este es el que tenemos que defender, vale, este Va avanzando Y cuando llegue Aquí Romperá una barrera, vale Y Tendremos acceso Al corazón suyo Bien, avanzamos, venga, avanzamos Chicos, avanzamos Venga, 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 venga Ellos no se están dando cuenta Por ahora, ¿eh? Aquí viene uno, aquí viene uno La música súper épica La música súper épica, ¿eh? Voy a subirla, voy a subirla un segundo A ver A ver que no me maten Toma, cabrón ¡Oh, puta! ¡Ven para acá, que perro! ¡Ten, ten, ten! ¡Oh! Madre mía, que ya estamos llegando ¡Ya estamos llegando! Venga, venga Ya queda poquito Ya queda poquito Ya queda poquito ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se ha roto! ¡Ya se ha roto la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por su corazón! ¡A por su corazón! ¡Venga, a por su corazón! ¡Vamos! ¡A por su corazón! ¡Venga! 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 Hay que Vale, bien, bien, bien Escapamos, escapamos, escapamos ¡Escapamos! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! He conseguido debilitar suficiente al cabrón ese como para para que mi compañero lo mate Ya estamos en el corazón, ¿eh? ¡Toma, perro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡A por su corazón! ¡A por su corazón! ¡A por su corazón! ¡Escapamos! ¡Venga, escapamos! ¡Nos curamos! ¡Y seguimos atacando, eh! ¡Y seguimos atacando! ¡Vale, bien, venga, ya! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Joderos! ¡Bien! ¡Joderos! ¡Perros! ¡Joderos! ¡Toma ya! Aquí sí, aquí sí, eh sí he hecho bastante, eh aquí sí, ¿no? He matado a uno he muerto una vez y esto que es supongo que es asistencia, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! ¡Coño, como se dice! ¡Ah! ¡He asistido! Estaba pensando en asistenciado y eso ni existe me cago en mi vida he hecho nueve asistencias nueve he matado uno y he morido una vez he morido una vez y aquí sube mi puntuación si pierdo baja ¿vale? entonces lo suyo es no perder evidentemente lo suyo es no perder se rellena la barrita pasamos al bronce 2 se rellena la barrita pasamos al bronce 3 ¿vale? y así hasta nivel superhéroe maquinón cancelamos vamos a ver aquí que recompensas me dan ah mira aquí están los horarios ¿vale? todos los días de 8 a 10 12 a 4 6 8 10 12 ¿vale? en total 8 horas 8 horas que están muy bien no, espérate ¿no? si yo quiero coger recompensas no me han dado nada de recompensas no me han dado nada bueno pues nada pues no me han dado ninguna recompensa ya las recogeré más adelante no sé si si me las darán si se ha bugueado o no en teoría cada vez que ah no espérate 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 me acabo de dar cuenta una cosita claro no me han dado recompensas porque aquí en el recuadro de campo de batalla el grande es que el curso no lo podéis ver vosotros ¿vale? por eso os lo estoy diciendo donde pone campo de batalla y la foto del mapa no vienen las recompensas como venían antes entonces significa que yo ya he hecho mis tres partidas y esta ha sido la cuarta y tiene mucho sentido porque acabo de hacer tres partidas he ganado una he perdido otra y he ganado otra pero esta tarde he hecho también una para probar el pvp misterio resuelto pues nada no hay más espera yo tengo que moneditas de que puntuación del campo ah esto es mi puntuación pensaba que eran moneditas pues nada pues hasta aquí se va a quedar el vídeo de hoy la verdad es que el pvp es muy divertido aunque pierdas solo tienes que que ponerte skills adecuadas al pvp por ejemplo yo como no soy un personaje me lee de cuerpo a cuerpo entonces tengo que ponerme criaturas que me defiendan y protecciones varias vale eh eh en esto la forma de ánima la maldición el muro cositas así vale y la verdad es que está muy guapo y muy divertido vamos a ver los otros eh los otros de estos los otros modos de pvp para ver que tal se dan vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima muchísima ¡Gracias!